Buenos días, ¿cómo estamos? Yo traigo la ruida de siempre. Almuerzo casero y sin moverse de la oficina es la última tendencia que ofrece Internet para el cada vez más breve parón del mediodía, una opción cómoda y económica que amenaza con destronar al clásico de los clásicos, así que que tiembla el tupperware. Salimos muy tarde, claro, cuando llegamos a casa lo que queremos es descansar un poco, no tener que traer la comida del día siguiente. Y además porque a través de Internet puedo ver las valoraciones de otros usuarios. Son las ventajas del universo virtual. Pinchamos en cualquiera de los platos del menú, vemos su fotografía, sus ingredientes y la valoración de otros usuarios antes de hacer nuestro pedido. Desde esta cocina solo en Sevilla salen al mes más de un millar de comidas, pero donde de verdad se cocina todo este servicio es en esta oficina, donde hace tan solo unos meses nació Ispum. Sergio Parra, uno de sus impulsores, vio en el frenético ritmo de la vida actual su oportunidad de negocio. El tiempo que vamos a comer cada vez es peor y las distancias también desde la casa al trabajo son grandes y una gran mayoría de los trabajadores comen en el centro de trabajo. Además del Sevilla, Ispum ha llegado ya a Valencia y acaba de desembarcar en Madrid. Su nuevo reto, en las tres ciudades sigue la misma exitosa receta, comida casera y garantizar su llegada a la oficina antes de las dos de la tarde.